Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva actividad que se realiza en el marco del programa de la Universidad de Buenos Aires para el siglo XXI, que contará a lo largo de estos meses con conferencias, paneles, foros y otras actividades. En esta oportunidad asistimos a la conferencia titulada Lecciones Aún No Aprendidas, el señor Stephen Macedo que estará aquí con nosotros también trabajando en esta presentación con todos ustedes, recuerden que están en vivo, también lo pueden seguir por programa siglo21.rec.ua.ar. La presentación del doctor Stephen Macedo estará a cargo del decano de la Facultad de Agronomía, Rodolfo Bolugio, estarán acompañados también por la Secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires, la profesora María Catalina Nociglia y el secretario general de Aduba, el doctor Daniel Ricci. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, lo mío va a ser muy breve, voy a hablar despacio porque me dicen que al profesor Macedo lo tienen que ir traduciendo. Primero que nada, agradecerle y darle la bienvenida al profesor Macedo y agradecerle el esfuerzo de trasladarse y venir hasta acá para el dictado de esta conferencia y simplemente decir que esto tiene que ver con varias actividades que venimos realizando en conjunto entre la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires y la Secretaría Académica de la Universidad. Agradecer todo el trabajo conjunto que hacemos con la licenciada Catalina Nociglia, Cati para los amigos, y a partir de esto ha surgido como uno de los principales puntos de trabajo en común la maestría en docencia universitaria, cursada ya por más de 200 docentes universitarios, de las cuales forman parte de su consejo de dirección, Marilina Lisman y Marcelo Betancur, que andan por ahí, no sé por dónde en qué momento. Y bueno, nosotros siempre decimos que como gremio docente, más allá de nuestra responsabilidad de discutir salarios, discutir condiciones laborales, siempre tenemos la obligación de trabajar para formar mejor a los docentes, para que haya mejores docentes, y en este sentido, bueno, hemos realizado y seguiremos realizando muchas actividades en común. Acá, bueno, hemos realizado con el decano de agronomía, con el decano de arquitectura, también estamos trabajando ahora con su facultad para hacer una especialización en docencia para todos los docentes de esa facultad. y bueno, también con varias otras facultades tenemos acciones en común. Nosotros entendemos que el docente tiene la obligación de ser cada día mejor docente, tener un mayor compromiso social, un compromiso no sólo con nuestros alumnos, sino con toda nuestra sociedad. Así que creo que también es muy importante las actividades que está realizando la universidad de cara al siglo XXI. me parece que la Universidad de Buenos Aires, como una de las principales universidades de Latinoamérica, también tiene el desafío de día a día renovarse, mejorar y mejorar su capacidad académica. Así que simplemente, bueno, agradecer la presencia de todos ustedes y bueno, ahora pasar la palabra al decano y amigo de la facultad de agronomía para que haga esta presentación. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias, profesor Macedo, por estar acá. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Esta conferencia se enmarca en el programa de la UBA para el siglo XXI y que es un programa establecido por el Consejo Superior de la UBA para debatir qué tipo de universidad necesitamos para el siglo XXI. Y la verdad que para nosotros es un honor tener un conferencista de la calidad del doctor Macedo y a mí se me encomendó la tarea de comentarles quién es el doctor Macedo porque él no lo va a decir y es bueno que todos lo conozcamos. El doctor Macedo obtuvo un Ph.D. en Ciencia Política en la Universidad de Princeton y también posee estudios de máster en Historia de Pensamiento Político y en Ciencia Política. Es profesor de Políticas en la Universidad de Princeton y en esa misma universidad es director del Centro Universitario para los Valores Humanos desde el año 2001. Comenzó su carrera como docente en la Universidad de Harvard, en el Departamento de Gobierno y luego se desempeñó en la Universidad de Siracusa. Escribe y enseña sobre teoría política, ética, políticas públicas y leyes especialmente sobre temas relacionados con el liberalismo, democracia y ciudadanía diversidad y educación cívica, religión y política y familia y sexualidad. Un espectro amplio de temas. Sus investigaciones actuales refieren a la inmigración y la justicia social. La democracia constitucional en los Estados Unidos y la democracia en las instituciones internacionales. Desde 2001 hasta 2009 se desempeñó como director del Centro Universitario para los Valores Humanos como dijimos antes. Y como director y fundador del programa de Derecho y Asuntos Públicos presidió el proyecto Princeton sobre Jurisdicción Universal. Ayudó a formular los principios de Princeton sobre la Jurisdicción Universal y editó un libro titulado Jurisdicción Universal, los Tribunales Internacionales y la Fiscalía de Graves Crímenes bajo el Derecho Internacional. Por otro lado, como vicepresidente de la Asociación Americana de Ciencia Política presidió su Comité Permanente sobre Educación Cívica y Compromiso y fue el principal coautor de otro libro que se llama Democracia en Riesgo Cómo las opciones políticas socavan la participación ciudadana y qué se puede hacer sobre ello. Posee numerosas publicaciones en su especialidad y entre sus libros se mencionan especialmente Diversidad y Desconfianza Educación Cívica en una Democracia Multicultural y Virtudes Liberales, Ciudadanía, Virtud y Comunidad en el Constitucionalismo Liberal. Es coautor y coeditor de Interpretación Constitucional Americana con W. Murphy y J. Fleming y S. Barber. Y con esto cierro la sinopsis de nuestro conferencista. Muchas gracias. Muchas gracias. Se disculpa porque eso es todo lo que sabe de castellano. Gracias a Katy Nocilia y a Julio Montero y a Mariano Garret Leclerc que han sido maravillosos hostes de mi semana aquí en la ciudad y gracias a todos por venir. Agradece a Katy Nocilia y a Julio y Mariano por que han sido grandes lo acogieron muy bien y lo ayudaron durante esta semana en Buenos Aires. Su tema es la educación cívica y va a tratar de mostrar la situación en Estados Unidos y básicamente señalar lo poco que se sabe en los ciudadanos sobre el tema, especialmente en Estados Unidos y qué poco interés demuestran. Así que, tres ejemplos. Justo antes de la elección de 2004, la mitad de todos los americanos pensaron que los iraquíes eran entre los hijackers 9-11 que atacaron el centro de negocio mundial. Claro, no, no. A la altura de la guerra fría, la mayoría de americanos no sabían si Rusia era un miembro de la NATO. El norte de la Tierra, la que de la guerra fría, la que de la guerra fría, la que de la guerra fría, ¿Para que de la guerra fría, la guerra fría, y esto también se habla en el opinión de la política de la política. En la George W. Bush administración antes de Obama, una de las más sorprendidas de cómo muchos americanos supported repeal de la estatación, la taxa en la inheritance only applied to very wealthy people and Bush wanted to eliminate the tax on estates of more than $1 million paid by only the top 1 or 2% of Americans and even those Americans with the lowest incomes less than $50,000 a year per family who favor more government spending and who think that the rich pay less than their fair share in taxes 68% of those Americans favor the repeal of the estate tax for no reason that one can possibly imagine va a dar ejemplos, da tres ejemplos sobre la ignorancia de los votantes el primero es que antes de 2000, de la elección de 2004, la mitad de los estadounidenses pensaban que los iraquíes estaban entre los piratas del 11 de septiembre el segundo ejemplo es que en la cúspide de la guerra fría la mayoría la mayoría de los estadounidenses no sabían si Rusia pertenecía a la OTAN o no y el tercero que tiene que ver con la política interior de Estados Unidos dice que en la época del gobierno de Bush quiso cortar de hecho quería pasar quiso cortar los impuestos los impuestos federales y un tuvo un enorme apoyo perdón de la población sobre la revocación del impuesto federal que es como la tasa del impuesto a la herencia inclusive que se aplicaba solamente a la gente que tenía propiedades de más de un millón de dólares y esos impuestos los paga solamente el estrato superior superior del público que es el 1 o 2% de la población entonces inclusive los estadounidenses con los ingresos más bajos gente que gana menos de 50 mil pesos por año para toda la familia que quieren que el gobierno invierta más dinero y que piensan que los ricos pagan mucho menos de lo que les correspondería sin embargo entre ellos el 68% favoreció la revocación de los impuestos de los impuestos este es de la obra de mi colega o mi colega o mi colega Larry Bartel s article called Homer Simpson gets a tax cut en el que describes que dos thirds de los americans seem no to understand que el único importante fact de la estatal es que es paid only por muy wealthy y esto es el periodo de la rapidly rising de la inequality de la 1981 a 2001 no no de la pero la de la nacional going to people at the very top rose considerably and the share of wealth going to the bottom declined considerably so one of the great problems for civic engagement in the United States has been this rising economic inequality that the public seems not to have a very clear sense of it all esto este dato lo saca del un trabajo de un colega de él Larry Bartels que una reducción de impuestos y dice que dos tercios del público estadounidense no parece entender que el factor más importante del impuesto federal es que solamente lo paga la gente muy rica y todas estas expresiones estas opiniones se expresaron al final de un periodo donde creció enormemente la inequidad económica entre 1981 y 2001 aproximadamente cómo compartían cómo se distribuía el ingreso nacional iba de las familias que están al 40% abajo de la distribución bajó más o menos un quinto una quinta parte de 17,4% en 1973 a 13,9% en 2001 mientras que la parte que le toca al 5% que está en la escala superior aumentó en un tercio o sea de 15,5% a 21% entonces mientras tanto como compartían los ingresos iban del un décimo de la población al 1% se cuadruplicó entre 1970 y 1998 y dejó a las 13.000 familias más ricas de los Estados Unidos con tantos ingresos como en los 20 millones de las familias más pobres ¿cuánto te has ido? ¿cuánto te has ido? aquí ok y las causas son parte de esta igualdad globalización desarrollos en el mundo que están en el background de la política pero una gran parte de la explicación de la igualdad económica es la política de gobernador que favorean lo mejor y no lo menos bien entonces las causas de este crecimiento enorme en la inequidad son varias una de ellas en parte es la globalización pero también las políticas del gobierno que favorecieron a los ricos y unfortunately estos facts son no understood by ordinary citizens so the problem of civic education is how to think about improving citizens knowledge and understanding of public affairs as well as their willingness to be engaged and to act in politics and the fundamental problem is that as citizens collectively we wield tremendous power over one another but individually I'm one voter among millions and so I don't have a focus incentive of self interest to inform myself about public affairs in contrast with things that affect me much more directly like my job or my health or my family affairs and so on entonces la tarea de la educación cívica es tratar de mejorar la habilidad y competencia cívica del ciudadano común para que se comprometan en la política entonces colectivamente en tantos ciudadanos tenemos un enorme poder uno sobre el otro pero individualmente no soy nada más que un votante entre millones y entonces no tengo en realidad un incentivo muy importante de auto interés para informarme sobre asuntos cívicos a diferencia de lo que me sucede con las cosas que me afectan más inmediatamente como la salud el trabajo que tiene etc. de son iguales que también reflejados en la política llamar la existencia de democracia a question y si piensas es una exageración recent work de mi colega Martin Gillens en un libro llamado Affluence y Influencia shows que el es completamente unresponsivo en los Estados a el bottom de la distribución no simplemente given less weight but they're ignored completely by elected officials and Gillens himself concludes that the representational biases of this magnitude calling to question the very democratic character of our society entonces lo que dice es que esto todo esto cuestiona la democracia misma y por qué tiene un impacto tan grande esta inequidad sobre cómo responde el gobierno a los distintos sectores de la población menciona un trabajo de un colega Martin Gillens que dice que el gobierno no le interesa en lo más mínimo el tercio inferior de la población o sea no sólo se les da menos peso a sus preferencias al de ese tercio sino que se las ignora por completo por parte de la gente que ellos mismos han elegido entonces lo que dice la conclusión que llega a Gillens es que da los prejuicios de la representación de esta magnitud cuestionan el carácter democrático de la sociedad So let's talk a little bit about having talked a little bit about the realities I'm going to talk about some democratic ideals for a moment I mean the idea of democracy combines the Greek words for demos the people plus kratos power so the idea of democracy is the rule of the people over themselves on the basis of political equality free and equal citizens ruling themselves is what the government is supposed to be and government should be responsive to the preferences or interests of citizens considered as political equals it's a noble idea but given popular ignorance and inattention what can it mean so I want to talk a little bit about one ideal of democracy a deliberative ideal and then say a little bit more about different models that have been suggested to make sense of what democracy is in practice entonces va a hablar de la realidad que es lo que acaba de mencionar de la democracia y también sobre los ideales de la democracia señala como la democracia viene de demos y kratos o sea el pueblo y el poder el gobierno del pueblo por sí mismo el autogobierno sobre la base de la equidad política se trata de ciudadanos libres e iguales que se gobiernan a sí mismo esto en realidad es lo que debería interesar y hacer el gobierno que debería responder a las preferencias o intereses de todos los ciudadanos considerados como iguales desde el punto de vista político esto es un ideal muy noble pero en vista de la ignorancia y la poca atención que presta la gente en general que puede significar todo esto entonces se propone hablar de ideales democráticos de ideales algunos ideales democráticos como la democracia deliberativa los modelos que hay y después algunas realidades democráticas para volver a los ideales y la cuestión sobre las reformas políticas y la educación cívica democráticos democráticos as an ideal typically should involve is active and informed citizen participation based on public spirited considerations. The citizens should vote as if he or she were deciding an important case as a judge, should render an impartial judgment about justice and the public good. And John Stuart Mill, for example, said that we should vote as if our vote individually was going to be decisive, as if we were going to settle the public question. And we should vote in public, not in a voting booth, so that we could be called upon to explain the reasons for our vote. Mill hoped that public voting would make people more responsible and more thoughtful about how they vote. They would be more likely to vote in a way they could explain and justify to others. Entonces, el ideal democrático típicamente supone una participación ciudadana por parte de personas activas e informadas, basadas sobre consideraciones del bien público. Los ciudadanos que votan deberían actuar como si fueran un juez que decide un caso importante. Deberían emitir un juicio imparcial sobre la justicia y el bien común. John Stuart Mill también dijo que deberíamos participar como si nuestro voto fuera decisivo y deberíamos votar en público, no adentro de una cabina o atrás de un tabique, para que después se nos pueda pedir que rindamos cuenta de las razones por las cuales votamos. Mill esperaba que el voto, siendo público, haría que la gente fuera más responsable y pensara más antes de votar. Es muy posible que votaran de una manera que pudieran explicar a los otros. So, nowadays, deliberative democráticos, and I've named some here, support these kinds of ideals. Read the names. So do liberals who argue that important public questions should be decided on the basis of public reasons and evidence that is shared and tested in public. The ideal of deliberative democracy is exchanging reasons on the merits of public questions, then deciding. We decide, we vote after we discuss the merits of questions, and it's a very familiar idea. It's how we imagine Athenian democracy worked at its best. Even when they condemned Socrates to death, at least they listened to his speeches first. Obviously, there's no guarantee that citizens will get the right answers, but the hope is that they'll tend to do so after being exposed to competing arguments. Hoy, los demócratas que apoyan a democracia deliberativa proponen ideales similares, y ahí pone algunos nombres. También lo hacen liberales como John Rawls, que sostiene que las cuestiones públicas importantes se deberían decidir sobre la base de razones públicas y pruebas, evidencias, que sean compartidas y que se hayan puesto a prueba en público. Y el ideal de la democracia deliberativa es que se intercambiarían razones sobre las características y ventajas de cuestiones públicas, y después de esa discusión se tomarían decisiones. Esto es un ideal que nos resulta muy conocido, y es así como imaginamos la democracia ateniense que funcionaba en sus mejores momentos. Inclusive cuando condenaron a muerte a Sócrates, escucharon sus discursos antes. Obviamente no hay una garantía de que los ciudadanos vayan a tener las razones adecuadas, de las respuestas adecuadas, pero la esperanza es que tenderían a hacerlo después que han sido expuestos y han escuchado diferentes argumentos, algunos contradictorios entre sí. So modern politics is very different from Athens. Only 50,000 citizens, more or less. Today's societies are much bigger, more diverse. We have universal adult franchise. Everybody can vote, all adults. And citizenship is only part time. The Athenians had slaves to look after their dirty work while they attended to public affairs. Still, the hope is that in periodic elections, the choice of candidates with opposed platforms, alternative visions of the public good, the hope is that voters can comprehend, understand and decide between the various alternatives on offer. En las sociedades democráticas actuales, que son muy distintas de las de Atenas, la escala de la política actual es mucho mayor. En Atenas había aproximadamente 50.000 ciudadanos. Hoy, en cambio, las sociedades son muy amplias y son muy diversas. Hay voto universal adulto, pero hay ciudadanía de medio tiempo, de tiempo parcial, porque los atenenses tenían a esclavos que se ocupaban de sus tareas cotidianas. Y, de hecho, la política ocupa un lugar muy inferior, muy menor entre las prioridades de la gente. Sin embargo, las elecciones periódicas y la elección de candidatos, entre candidatos con plataformas diferentes y opuestas, ofrecen alternativas, visiones alternativas del bien público. Lo que se espera es que los votantes puedan comprender, entender, decidir entre varias alternativas que se les ofrecen. Ok, I'm going to skip ahead a little bit. I think the deliberative ideal of politics is the leading one in western societies, as an ideal, obviously. And it is that not only will citizens make decisions after listening to both sides, but it's more respectful of each other to take seriously these sort of public-spirited considerations. But what I want to do next is to describe three models of how democracy works that comes out of political science that actually attempts to sort of get a picture of how citizens actually behave. So I'm going to talk about three models of how democracy works that come out of 20th century political science in the United States. The first model is what Joseph Schumpeter, whose name is there, called the classical conception of democracy. And his book is Capitalism, Socialism, and Democracy. A very good book from 1945, I think, or something like that. But it's a very good book. It holds up. And his classical ideal of democracy was very straightforward. The public should form views about public affairs, should form policy preferences after having thought about the issues. In elections, the public selects candidates for office who best represent their views. And then the winning representatives assemble to carry out the policies that the citizens have selected them to carry out. Very simple, straightforward. A kind of transmission belt model from public opinion, the selection of representatives, and the enactment of public policy. The people of today, when they come to the time of the election, the public elige the candidates that better represent their points of view. So the candidates, the candidates that win, then they will join in the way they have to carry out the freedom of public public public. It's going to be simple, very direct, and so is how it is governing the people. The political process is a kind of courier of transmission desde las preferencias públicas hasta su implementación en políticas públicas. Y las elecciones proporcionan al que ganó el mandato de llevar adelante la plataforma e implementarla que explicó y defendió durante las elecciones, especialmente si ganan por un margen significativo. Most people are not able to accurately sort facts from advertising slogans. Most people don't have anything like coherent policy preferences or a clear view of what the competing candidates stand for. Rather what most voters have are vague impressions that are formed during a campaign, typically based on superficial factors, which candidate looks more confident, which one do you identify with, who would you like to have a beer with or something like that. There are simply a very few sophisticated voters, most know very little about candidates, they know very little about what the parties stand for. Entonces, el problema de algo que suena muy simple es que el público no presta mucha atención y carece de conocimientos básicos. No son capaces de discriminar entre hechos y datos y eslóganes o propaganda política. No tienen nada similar a preferencias políticas coherentes o un punto de vista claro sobre qué es lo que representa cada candidato que está compitiendo. En lugar de eso, lo que tienen son impresiones muy vagas que se van formando durante una campaña, normalmente basadas sobre factores muy superficiales. Qué candidatos parecen más seguros de sí mismos, con quiénes me identifico, con quiénes les gustaría tomar una cerveza. So, Schumpeter and also Walter Lippmann, another mid-20th century commentator, formed these views before sophisticated public opinion polling. But once political scientists started doing sophisticated public opinion polling, they found that these people were exactly right. Only ten to fifteen percent of the public has a clear view of what issues separate the party on the left and the party on the right. Only ten to fifteen percent of the public can identify what issues go along with being a liberal party or a left-wing party, and what issues go along with being a conservative party. Well, attentive people tend to talk to each other, so we tend to think that voters know a lot more because maybe we pay attention to politics, but the vast majority of voters don't pay attention to politics, and they don't have anything like a structured coherent view of what, you know, makes up both sides of a left-right spectrum. It's something as simple as that. So, Schumpeter and Walter Lippmann and others, So, Schumpeter and Walter Lippmann and others, they understood very well, before there was an opinion, the low level of competition or capacity of the majority of voters. These opinions are very sophisticated and sophisticated, they confirm that they have done that, they confirm that evaluation that had done John Peter and Lippmann and others, that is about the lack of attention or abilities and knowledge of the majority of voters. The elites politicians, those who have done much attention to the politics, and what happens is that they tend to talk between them, and they suppose that the members of the public are equal to them. However, only around the 10% of the public has a more reasonable idea and more sophisticated idea about politics. Their points of view exhibe a certain point of view, they know that the Republicans of the United States are more conservative and that the Democrats are more liberal, they know what type of preferences are in terms of politics that they tend to associate with the left and what they tend to associate with the right. So we have to forget about model one, it doesn't work. The public doesn't know enough. So political scientists then came up with another model, which is easier for voters, and it's called the model of retrospective voting, which is to say the hope is that citizens can still competently select among representatives by voting retrospectively. How have the incumbents done? Voters should at least be able to see sort of what conditions are over the time period in the last few years, and render a kind of judgment about the incumbents, and throw out the incumbents if they haven't done well. So Ronald Reagan famously asked the question, are you better off than you were four years ago when he ran against Jimmy Carter? And so the thought here is that at least voters should know that, you know, know whether they're better off, whether they've done well under the incumbent president. And that's retrospective voting as a model of citizenship. So, well, forget about the model 1, the classic concept of democracy, and it goes to the model 2, which is called the vote retrospective. The hope is that the citizens can adequately choose between the representatives voting retrospectively. It's to say, how do they work for those who are now in the power, and from there to them decisions. And the example of the famous question of Ronald Reagan when, in the election of 1980, against Jimmy Carter, who was in power, the question that he did was, is, did he have been better in the last four years? So, the hope was that people, at least, could know if he had been better. So, he said, he will go back on this. And this actually echoes some observations of Aristotle, that the public may not be good at formulating public policies, but at least they know, they experience the effects of public policy. As he put it, it's the diner, not the chef who's the best judge of a meal, and at least the public should know where the shoe pinches. They may not be able to make a shoe, but they should know whether it fits or not. So, that's the idea behind retrospective voting. They're at the receiving end of government policy, so they should at least be able to make a judgment about whether it's working or not. then, the question this of Reagan has echoes of the observation of Aristotle when he said that the public can not be very good formulating public policies, but at least they have experience of the effects. Or, it's the principal, the best judge of the food, and not the chef who made the food. The public, at least, should know where the shoe pinches. He may not be able to make a shoe, but he should realize what's happening with the shoe. So, but there are problems with this model too, as it turns out. For one thing, the public has a very short memory. It turns out that the evidence suggests that they only remember the last three to six months. So, they completely forget everything else that happened before. So, with an election coming up in November, they'll form a view over the summer, and everything depends upon what the conditions are in the summertime. And, if the conditions are good in the summertime, they'll vote in favor of the incumbent, but things may have been very bad for the previous three and a half years. So, that's one problem. Entonces, si bien parecería que este modelo funcionaría, también tiene problemas, porque los votantes tienen memorias muy cortas. Entonces, cuando votan, solamente se acuerdan de los últimos tres o seis meses antes del día de las elecciones. Entonces, si las elecciones son en noviembre, se van a acordar cómo fue el verano. Si fue bien, si no hubo mayores problemas, votan al candidato, al que está en este momento en el poder, y si no, no. So, and it turns out, according to my colleague Larry Bartels, again, I don't have the title to look there, but it's called The End of Equality, that Republicans in the United States have been better at manipulating economic conditions in those three to six months, so they've had more of an advantage when it comes to elections that have been close. The other problem is, though, that voters are not good at distinguishing between circumstances for which incumbents have no responsibility and effects of policies. So, for example, Aitken and Bartels find in the article called Blind Retrospection that the public will often vote against the incumbent based on things like whether there's been a drought or there's also a famous way there were shark attacks on the New Jersey shore and people voted against the incumbents because of these shark attacks. So, and they even looked and see the closer you got to the beach, the more people voted against the incumbent, you know, where the shark attack took place. So they tend to hold a incumbent responsible for things that they're not responsible for. Entonces, eh, según Larry Bartels, en un libro que se llama El fin de la igualdad, los republicanos han sido mucho mejores manipulando esto de los efectos de los últimos meses y por eso lograron que muchas de las elecciones que estaban muy ajustadas las lograron a su favor porque generaron prosperidad en el momento adecuado. Pero hay otro problema, que es, ¿cómo se decide cuánta responsabilidad cabe a los que están en el poder en ese momento, si son responsables, si son víctimas de la circunstancia o simplemente se benefician con la buena suerte. Y Aitken y Bertels descubrieron que los votantes se oponen a los que están en el poder sobre cosas muy insólitas, como por ejemplo el clima, las sequías e inclusive un caso de ataques por parte de tiburones. Entonces, cosas que parecían muy insólitas realmente les atribuían responsabilidad a los que estaban en el poder en ese momento. En ese caso, las personas que vivían más cerca de la playa votaban menos a favor de los que estaban porque pensaban que los ataques de tiburones eran responsabilidad de los que estaban en el poder. Y el problema es si la democracia es salvajeable en este modelo. Y algunos han suggerido que no. ¿Cómo podemos responder a estos shortcomings? Bueno, es no... Esa es un problema, porque los resultados no son totalmente manipulables. Los upturnos y los downturnos de la economía no pueden ser perfectamente limitados por tres o seis meses antes. Y algunos de los que afectan las condiciones que votan en los votos están dentro del control de los impuestos. Así que la votación retrospectiva funciona un poco, algunos de los momentos. Entonces, este modelo de votación retrospectiva, que es el modelo principal que se está usando en Estados Unidos en este momento, sin embargo, tiene problemas. Entonces, la pregunta que surge es, ¿se puede rescatar a la democracia? Y algunos han dicho que no. Esto es cuestionable, de todos modos. Entonces, ¿qué respuesta posible existe a estas falencias tan profundas? Bueno, en primer lugar, este tipo de democracia, la votación retrospectiva, a veces funciona, o sea, no siempre se pueden manipular los resultados y a veces las bajas y subas en la economía, más el éxito o fracaso en distintos campos, se pueden percibir de manera adecuada. Y además, algunas de las cosas que suceden, sí están en el poder, están en el poder de los que están en el poder en ese momento. De manera que este tipo de votación retrospectiva puede funcionar bastante bien, al menos algunas veces. Entonces, retrospective voting does work somewhat, y lo que también 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 helps es trabajar en Estados Unidos, especialmente, es tener una dos-parte system con dos claros alternativos. A parte de la izquierda que tendrá el más liberal view y representar el interés de los menos bueno off, y una parte de la izquierda que representa el interés de la izquierda and the better off. That greatly simplifies the alternatives for voters. And frankly, most political scientists would say in the United States that without a good two-party system, the choices become completely confusing. This guy, E.E. Schatzschneider, I'm sort of skipping ahead here a little bit, in a very good book called Party Government, which defends political parties, said of the people as a sovereign, that they could only answer one question, A or B. You know, if you ask them anything more complicated than that, they won't be able to answer it. So if you have a two-party system that simplifies the alternatives and that has fairly clear identities that exist over time, that's a hugely simplifying feature. It obviously is oversimplifying to reduce everything to two choices, to two alternatives, but without it, the voters would really be lost. Entonces, el... Lo que dice es que entonces en Estados Unidos las cosas están bastante simplificadas por el sistema bipartidista. O sea, dejan por un lado a la izquierda, por otro lado a la derecha, todo el mundo sabe que los republicanos están en la izquierda, los demócratas están más para la derecha, al revés, perdón. Me matan los demócratas, supongo. Los republicanos a la derecha, los demócratas a la izquierda, y entonces esto en Estados Unidos funciona y además está muy claro. Entonces, no se ponen... Las cosas no están tan mal como lo que dicen algunos de los críticos. Ahora, lo que dicen otros, y Schatz Schneider sostiene que el gran problema es que en realidad la gente no puede distinguir... Las únicas preguntas que puede contestar es... Puede contestar una pregunta, perdón. Es A o es B, o sea, uno u otro, ¿no? Entonces, esto lo deja mucho más... Simplifica mucho la cuestión, lo cual a su vez la empobrece. Yo voy a volver a este punto en 11. Ok. So, things could be worse in the United States because of this. And so, for example, this guy, Thomas Frank, who wrote a book called What's the Matter with Kansas about eight years ago, thought things were even worse than they are because he noticed that Kansas, which is not a very rich state, nevertheless voted very Republican. It was a very Republican state. So, his criticism of American democracy was that there were many values voters who were not very rich but who were voting for Republicans because of cultural issues like abortion and same-sex marriage and things like that. And so, his worry was that many poorer voters were being sort of tricked into voting Republican against their class interests. But it turns out that he's wrong. Most people do vote their class interests. Most poorer people do vote for Democrats. Most wealthier people do vote Republicans. And to the extent that there are values voters, they tend to be rich liberals. They tend to be better educated, richer people who vote in a progressive direction. So, and they're not being fooled, actually. They have, you know, ideological reasons. Of course, some of the poorer people who care about abortion and same-sex marriage, it's also not irrational to do that. But most people do vote based on their class interests and that means that the left-right spectrum helps to order people's preferences in a rational way. Entonces, las cosas no están tan mal como parece, como dicen los críticos de la democracia, y da como ejemplo lo que escribió Thomas Frank en un libro que se llamó ¿Qué pasa con Kansas? Kansas es un estado que es republicano, pero no es rico. Y sin embargo, eligen a los republicanos. Entonces, cuando se hacen críticas de la democracia de Estados Unidos, una de las críticas que se hace es que hay votantes de valores, hay votantes por razones, gente que vota por razones éticas. Y lo que se sostiene es que la gente de pobre, los trabajadores en general, se los manipula para que voten a los republicanos basados sobre temas como el aborto y el matrimonio igualitario. Se trata de guerras culturales en lugar de votar sobre la base de sus intereses económicos. O sea, inclusive en contra de los intereses de clase. O sea, se está manipulando a los pobres. Lo que él sostiene es que esto no es tan así y que en general lo que se observa es que la gente sí vota sobre la base de intereses de clase. Los que tienen menores ingresos sí votan por los demócratas y los ricos tienden a votar por los republicanos. Y los demócratas representan mejor los intereses de la clase media, mientras que los ricos les va mejor o todavía mejor con respecto a otros bajo los republicanos. Entonces, en términos generales los votos sí son racionales y esto de la derecha y de la izquierda sí funciona. Entonces, en la medida en que hay votantes que votan por razones éticas contra su interés con su autointerés económica no es sólo gente pobre la que está manipulada y que vota a los republicanos. Hay muchos de estos votantes por valores que son demócratas liberales. Tienen mejor educación y son más ricos pero votan contra los intereses de clase por razones de progres... porque son progresistas. Entonces, los partidos son muy importantes en hacer la democracia funcionar realísticamente. Y últimamente dos teóricos políticos Nancy Rosenblum en Harvard y Russell Muirhead en Dartmouth han defendido el partizanismo como un modelo de la ciudadanía democrática como una alternativa a la democracia deliberativa. En vez de empujar a los ciudadanos a pensar críticamente sobre problemas, deberíamos empujar a los que afiliarse con un partido y ser apoyadores partidos. Entonces, los partidos sí son muy importantes y da el ejemplo de lo que han hecho Nancy Rosenblum y Russell Muirhead que lo que hacen es decir que sí juegan... tienen razón esto de los partidos políticos son importantes y que desempeñan un papel importante en las democracias masivas modernas. Como hemos visto, organizan, ayudan a organizar las opciones que los votantes tienen que enfrentar y permiten que los votantes se afilien con una asociación u otra de votantes y con profesionales de los partidos que defienden un enfoque general de la gobernabilidad del gobierno. Y voy a ir a 14 ahora. Hay dos críticas que uno puede articular a los partidos políticos. Uno es que es oversimplifica las cosas y la gente no quiere que las tasas que es una cosa republicana para ir con la anti-abortión que es otra cosa republicana y que no quiere que sea una cosa republicana o que quiere que quiere una política social pero que sea contra el marido y que quiere que no quiere que las cosas que sea y más más progresiva social política se va a que se va a oversimplificar las cosas y la segunda es que la idea de ser a partida de la política parece menos morally attractive en some ways de ser independiente de pensar sobre la decisión para la decisión para la base de la whole range de issues parece más attractive para a citizen para tener el problema es que en lo general la independencia en los Estados Unidos sabe menos sobre la política y participa menos en en realidad ese espíritu de independiente tendrá no ir con disociación de un partido político entonces dos dos críticas que se le hacen a la democracia es que simplifica demasiado las cosas entonces ahí se presenta el problema de que por un lado en el mismo partido se proponen impuestos más bajos pero al mismo tiempo se propone el aborto entonces a muchos no les puede resultar bueno esto porque no quieren si quieren tasas bajas pero no quieren el aborto o al revés y por el otro lado uno puede estar en unas políticas sociales muy progresistas pero no apoyar el matrimonio igualitario o viceversa entonces el tema es que igual se sigue pensando que es mejor estar en un partido que ser independiente y el hecho que él señala es que los independientes los que como que se cortan solos saben mucho menos y se interesan mucho menos en la política que los que sí pertenecen a partidos 16 16 so so Muirhead says this about political parties the way he puts it defending political parties is partisan loyalty is beneficial because partisans have the memory and patience necessary to achieve political goals in a world of constant political competition enacting stable policies requires more than just a transitory coalition it involves the memories of past victories ongoing support patience in judging the success of parties actions as he puts it politics requires patience and patience takes loyalty and that's supported that's facilitated and supported by by affiliating with a political party So Muirhead defiende los partidos políticos y sostiene que la lealtad al partido es algo beneficioso porque los que pertenecen a partidos tienen la memoria y la paciencia necesaria para lograr objetivos políticos en un mundo que está en competencia política constante establecer y instrumentar políticas estables requiere más que una mera coalición transitoria implica el recuerdo de victorias pasadas el apoyo constante y la paciencia para juzgar el éxito de las acciones de un partido como dice Morghen de manera muy sintética la política requiere paciencia y la paciencia requiere lealtad ok so so these two Rosenblum and Muirhead offered defense of parties the problem is that they don't pay enough attention to the weakness of parties they would dismiss deliberative democracy as an ideal but in fact we need some deliberative democracy to correct for the weaknesses of parties and the main weaknesses of parties and I'm on 17 here yeah are that the two problems with being a partisan in politics are motivated reasoning and in-group favoritism put it briefly those who are party loyalists tend to think that the president who's a member of their party can do no wrong and the president who's a member of the opposing party can do no right they also tend to make factual judgments based on the commitments of their party so in the united states republicans tend not to believe in climate change irrespective of what the facts suggest because that's the platform of the party so pure partisanship means the end of reflective critical judgment in politics and it's a sort of attitude that encourages republicans to dismiss evidence of man-made contributions to climate change because doing so is not part of their their partisan script as it were so Rosenberg and Muirhead si bien defienden a los partidos y lo hacen bien lamentablemente son mejores hablando de las contribuciones del partidismo que notando sus defectos entre los defectos principales está lo que llama una especie de razonamiento motivado los juicios de los que pertenecen al partido sobre cuestiones fácticas muy importantes se basan más sobre lealtades partidarias que sobre prestar atención cuidadosa a los hechos y las pruebas entonces tienden a no criticar nada de lo que haga por ejemplo el presidente porque simplemente pertenece al partido y no puede hacer nada mal sin los ojos de los que están en los partidos el presidente que es miembro de ese partido no puede hacer nada mal y el presidente que es un miembro de un partido opositor no puede hacer nada bien entonces acá esto amenaza la rendición de cuentas democráticas y el partidismo puro significa el fin del juicio crítico reflexivo en política es el tipo de actitud que permite o alienta a los republicanos a sacarse de encima y no reconocer ninguna evidencia de las contribuciones del ser humano al cambio climático porque hacerlo es decir negar todo tipo de evidencia forma parte de esta especie de argumento partidista ok ok so it seems to me that the best practical model of democracy is a kind of corrected version of model three which i i'm skipping down to eighteen now but which would accept the role of parties as important organizers especially in the two-party system which would recognize their contributions that they simplify the choices that voters face citizens are able to recognize the difference between the two parties and the two parties offer a real choice party favoring business the party favoring less well-off people and other differences and parties tie voters to an organization they make them attentive to the leaders of the organization in office as well as outside of office and so they help to sustain citizens commitment over time on the other hand we have to beware the dangers of excessive partisan loyalty that leads people to shape the facts to fit the party agenda and so civic education it seems to be has to attend to both parts of that to recognize the work that parties do within a political system but also try to encourage a critical thinking on the part of students so that they don't simply support the party blindly so then he considera that the third model in way is the best but antes señala that the party and the act of the party is important for the political democracy and that Rosenblum and Muergen have reason con respecto a eso la democracia deliberativa necesita hacer lugar a las afiliaciones a los partidos entonces lo que le parece más realista es una versión corregida del modelo 3 en los partidos que pertenecen a un sistema bipartidista simplifican las opciones que tienen que enfrentar los votantes y los ciudadanos se dan cuenta de las enormes diferencias que hay entre los dos partidos y en general la gente vota más por sus intereses de clase sin embargo señala los peligros de una lealtad excesiva al partidismo y ahí es donde él entonces pone la educación cívica como un punto muy importante y esta preparación al pensamiento crítico que Ok, so let me conclude by talking again about the problem I did at the beginning which is the problem of inequality, increasing inequality, and then the question of just briefly some comments about what we can do to improve citizen competence. So very importantly, the great inequality of resources and the power of money in American politics gives Republicans some systematic advantages. It's much harder for poorer people with challenging work and family lives to find the time to inform themselves about public affairs and vote. And the economic divide in the U.S. is closely related to the racial divide which has exploded violently this past week in Ferguson, Missouri. We see a community deeply divided by race and its perceptions of political reality. A large majority of white people trust the police to fairly investigate the shooting of the young black man who was shot by police, but only a small minority of the African Americans trust the police to investigate the shooting. So, we see then the problems of the inequity crescent and talk about that and what we can do to improve the civic education. Now, it is very important to note that the inequity in the resources that allow the republicans to always have very important advantages to the system that is important. It is much more difficult for the poor people with a job desafiante and family life complicated, to find the time necessary to inform themselves and vote. And, with this, we talk about the division economic, very strong in the U.S., that is a division, that is a division, that is the division between the races, that has exploded violently in this week in Ferguson, Missouri. We see a community very divided about race in its perceptions of the political reality. A vast majority of the white people believe that the police will investigate the way just how they shot this young black man who killed the police. But among the majority of African Americans are very few who believe in the police. More generally, class and race profoundly define the life prospects of Americans. A place of residence powerfully shapes the quality of public schools. And American communities are structured deeply by class differences. Wealthier people tend to live near one another to send their children to their local schools. Poorer citizens live in separate communities characterized by concentrated poverty and other disadvantages. The wealthier typically whiter schools have far better resources and the children in those schools are much readier and much more able to succeed. Disadvantaged students are concentrated in disadvantaged schools and this makes the challenges they face in education much, much worse. In terms more generales, the class and the race define very profoundly the perspectives of life of the estadounidenses. The place where they reside conforms with much force the quality of the public school. And the communities estadounidenses are structured very profoundly by the differences of class. The most rich people tend to live close to one another and send to their children to the local schools. The most poor people live in separate communities that are characterized by the concentration of poverty and other advantages. The most rich and typically white schools have much more resources and the children of those schools are much more prepared preparados para tener éxito y son mucho más capaces de hacerlo. So finally, all of the evidence we have suggests that peer effects exert a huge influence on the quality of schooling. School quality is shaped by the children who are attending, their readiness to learn, the support they get at home. And so these opportunities vary very unequally across rich and poor communities. All of the evidence that we have suggests that the effects of the pairs have an immense influence on the quality of education. The quality of the schools is determined by the children who go to those schools, their capacity and capacity to learn and the support they get in their home. So the opportunities are very disillusioned in the rich communities and the poor communities. Entre una y otra. Okay, so finally, what about civic education and what is to be done? How can we improve things? How can we improve civic competence? And I have to say I have no magic bullets. I don't think there are any. The twin problems of citizen inattentiveness, citizen incompetence and the profound economic divide, economic and political inequality are very deep-seated. And in America, poverty is coded by race, so people tend to associate the poor with racial and ethnic minorities and often lack sympathy for that reason. So I list some of the things we should do, but you will be disappointed with the list because it's familiar and undramatic. The fact is that we have to make small changes and hope they add up. So, now, what happens with the civic education and what can we do? How can we improve things? He says, well, here I have no more gold gold, in fact, there are no gold gold. The problems parallel, the lack of attention or incompetence of the citizens and the economic and political division that generates equality are very deep-seated. And in the United States, the poverty is marked by race. So, people tend to associate the poor with minorities racial and ethnic minorities and, at least, they don't have any interest or any sympathy for them for that same reason. So, one important thing that we need to do in the United States is one you already have done here. Though I gather it's not well enforced, which is mandatory voting. Australia also has it. That seems to help, at least in Australia, reinforce the social norm that everyone should participate. And it seems to help require public officials, it would in the United States, to make voting places more fully publicly accessible. It would increase popular demands for better access to the polls and hopefully also encourage attention to politics. In general, we need to reinforce social norms to the effect that people have a duty to vote. It's a sentiment that is widely felt in the United States, even if not always acted upon. And people will say things like, if you don't vote, you have no right to complain. You hear that said very often, which is a good thing for people to say. They should vote. Recent research suggests that social media can be used creatively to tell people that it's being noticed whether or not they vote. Mailings that outline their neighbors' voting history have helped increase turn-out significantly. So, one very important thing in the United States, which is something that we have in Argentina and also in Australia, although I believe that it is not very well implemented here, is the vote obligatory. In Australia, it says that it works very well, because it reflects the social norm of that everyone should participate. And it would allow the public institutions to proceed as well. They do not allow JOSHUA's ballot choice to suspend ourselves and the còn a vote. And it would also group Росс fruit to give it a widely and provide service and will be very supportive. 's Globelals with us. Inございます, it would also view the words of voting that people have taken any more attention to starting to vote. To do not make Hamburg's vote. sociales para que señalen que la gente tiene el deber de votar. Esto es un sentimiento que se siente muy fuerte en los Estados Unidos, aunque al mismo tiempo no se actúa en consecuencia. La idea es esa frase de, si usted no vota, no tiene derecho para quejarse. Entonces, la investigación reciente sugiere que los medios sociales se pueden usar de manera creativa para sugerirle a las personas que se están notando si votan o no. Envíos de correos, así que señalan la historia de votación de sus vecinos han ayudado a incrementar la presencia en las votaciones, la cantidad de gente que vota. Research shows that if you have friends, you know your friends are voting, if you contact your friends and you encourage them to vote, that actually is effective at getting people to vote. And this is supported by churches, clubs and associations that are very good political mobilizers. People will participate when their friends and neighbors ask them to and when groups that they belong to help generate supportive social norms. This has been shown by Robert Putnam in his book Bowling Alone. And this could be reinforced in schools as well, where we might recognize young people's first vote, for example, but pay more attention to elections as they're coming up. También está cómo hacen los partidos políticos para dirigirse más a la gente y da como ejemplo la campaña de Obama con e-mails, ese tipo de comunicaciones que ayuda mucho. Y también podría ser apoyado este incentivo a votar por las acciones de gente que se dedican a movilizar a sus pares para que vayan a votar. Y se reconoce que las iglesias, los clubes y las asociaciones son grupos que movilizan mucho desde el punto de vista político. La gente está más propensa a participar cuando sus amigos y vecinos les piden que participe. Y cuando los grupos ayudan a generar normas sociales que apoyan todo esto. Esto lo mostró bien Robert Putnam en un libro que se llama, creo que es el último libro que se llama Bowling Alone. Esto debería ser reforzado en los colegios también, incluyendo la posibilidad de reconocer el primer voto de los jóvenes. Voy a despegar hacia aquí, en el fondo. So, we know a bit about different ways in which civic education can help to encourage participation. And a lot of this is common sense, but the research tends to confirm it. A very good book by David Campbell is called Why We Vote, for example. And he points out taking civics classes, classes about how the political system works, contributes to civic knowledge. Traditional American public schools don't do an especially good job with respect to this or various other aspects of civic education. Catholic schools in the United States actually do better, and they tend to focus more on political knowledge and encouraging the children to have a civic orientation. There's also some evidence that volunteer programs in school or service learning, as it's called, help to provide children with pathways to participation in later life. And there again, students in Catholic schools in the United States and other non-public schools are more likely to participate in community service programs while in school than children in public schools. So, with respect to that dimension of civic education, preparing for civic activity, surprisingly enough, non-public schools in the U.S. appear on the whole to do better, or at least as well as public schools. So, if we know something about the different dimensions of the education civics, the system of the studies have been confirmed in the common sense of the common sense of the education system. So, if we know something about the different dimensions of the education civics, As we know something about the education system, there's something about the education system, there's something about the education system, y there's something about the education system. Oh, there's some feedback. Oh, sorry. Sorry. A ver. A ver. A ver. There it is. Ahora. Ahora. ¿Se escucha? No se escucha. Arriba no. Está apagado. Ah, ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Y si usamos ese? ¿Y si usamos el mismo? ¿Hola? ¿Pueden compartirlo? Entonces, sabemos algo sobre las distintas dimensiones de educación cívica y hay estudios sistemáticos que tienden a confirmar el mero sentido común. Como lo señala David Campbell en Why We Vote, un libro como Por qué votamos, tomar clases de educación cívica, de cómo funciona el sistema político, sí ayuda al conocimiento de la realidad de la educación, de la civilidad. Los colegios tradicionales públicos de Estados Unidos, los que tienen un currículum ya establecido, no son demasiado buenos con respecto a esto o distintos aspectos de la educación cívica. A diferencia de esto, los estudiantes de colegios católicos obtienen mejores notas cuando se les toman pruebas de conocimiento político y se alientan a los chicos que adquieran una orientación política. Hay una... No, no lees esto. ¿Sí? Sí. Sí. Hay algunas pruebas de que, por ejemplo, los programas de voluntarios en los colegios, lo que se llama aprendizaje en servicio, como se los suele llamar, ayudan a proporcionar a los chicos un camino hacia la participación en su vida más adulta. Los estudiantes de colegios católicos y otros colegios no públicos, o sea, colegios privados en los Estados Unidos, tienden más a participar en servicios a la comunidad o en programas de servicios a la comunidad que los chicos de las escuelas públicas. Entonces, con respecto a esta dimensión de la educación cívica, la preparación para la actividad cívica, los colegios no públicos en los Estados Unidos parecen ser mejores en términos generales con respecto a los colegios que pertenecen al Estado. So, other sorts of educational activities can help children develop the capacity and confidence to participate and make their voices heard in public affairs. As Campbell reports, schools differ in the U.S. in the degree to which students write letters to public officials, give speeches or oral reports in class about public affairs, and take part in classroom debates and discussion. Once again, surprisingly, Catholic schools do well with respect to teaching these civic capacities, and students attending them are more likely to undertake these activities, more likely to feel confident in their ability to exercise civic skills if called upon to do so. Otros tipos de actividades educativas pueden ayudar a los chicos a desarrollar la capacidad y la confianza para participar y hacer que sus voces se escuchen en asuntos públicos. Como señala Campbell, las escuelas difieren en los Estados Unidos en el grado en el cual los chicos escriben cartas a funcionarios públicos, dan charlas o presentan informes orales en las clases sobre asuntos públicos, y también participan en debates y discusiones en la clase. Una vez más, los colegios católicos les va muy bien con respecto a la enseñanza de estas capacidades cívicas. Los chicos que asisten a esos colegios tienen mayores probabilidades de hacerse cargo y asumir estas actividades, y además se sienten más seguros en su habilidad para ejercer las habilidades cívicas si se les pide que lo hagan. So finally, whereas Catholic schools tend to do well in the United States in teaching these civic activities better than public schools, we also have many Christian academies, fundamentalist or evangelical Christian academies. They don't do so good a job. Students attending those tend to feel very civically confident and very participatory, but they also do not learn to be very tolerant of others. so they can be quite problematic. But so school types do seem to matter, and schools perform more or less well on measures of civic competence, like toleration, but also preparation for civic activity. Por último, los estudiantes de colegios católicos les va mejor, sacan mejores notas y obtienen mejores resultados, aunque más o menos parecidos, digamos, a los que tienen los colegios públicos tradicionales. Sin embargo, los chicos que van a colegios religiosos no católicos, especialmente colegios evangélicos o academias fundamentalistas, si bien tienen buenos resultados, tienen mucho menor resultado cuando se trata de tolerancia, y al mismo tiempo tienen muy buenos resultados en lo que se trata de confianza cívica, o sea, su capacidad de involucrarse en asuntos públicos. O sea, que los tipos de colegios de los Estados Unidos tienen mucho peso en la educación cívica. Ok, so I'm just going to mention two other things in closing that are more systematic. As I mentioned earlier, the power of money plays a terrific role in American politics, especially after a Supreme Court case in 2010, in which our Supreme Court struck down the McCain-Feingold campaign finance law that curbed the powers of corporations to make direct donations to political campaigns. So the power of money is very detrimental in American politics. It encourages, it amplifies the voice of corporations and the rich and makes it harder for other groups in society to have their voices heard. So that case should be overturned, certainly. And I would just mention one other thing in closing. We actually came up the other night at dinner when we were having a discussion. It's astonishing that in the United States, people convicted of crimes are often disenfranchised for their entire lives. So they can do their time in jail, pay their debt to society and so on, but they remain disenfranchised for their entire lives. It's often at the discretion of a governor as to whether their voting rights will be restored. And if the governor happens to be of the wrong political party, then of course they won't restore the voters the rights to people who vote that are likely not to vote for them. So a significant portion of, unfortunately, African-American males in particular have been deprived of their right to vote for life. And that's deeply unjust and ought to be overturned. Dos puntos más. En los Estados Unidos, el poder del dinero en la política contribuye a corromper el sistema y los funcionarios elegidos tienen que dedicar una cantidad enorme de tiempo a obtener dinero, a juntar fondos. Es necesario eliminar el caso que subió a la Corte Suprema, presentado por CETESense United en 2010, que es que el CETESense United decía que los gastos de campaña no podían ser pagados por corporaciones. La Corte Suprema falló en contra porque dijo que esto iba en contra de la libertad de expresión. Entonces se volvió a las donaciones directas por parte de las corporaciones a las campañas. Y Macedo piensa que esto hay que eliminarlo porque no hace más que corromper aún más el sistema. Y por último señala que en Estados Unidos aquellos que han sido condenados por crímenes pueden ir a la cárcel, pagar todos sus crímenes y después irse de la cárcel y quedar liberados, pero quedan sin posibilidad de votar por el resto de sus vidas. Y esto afecta, y esto lo tiene, la decisión la tiene el gobernador del Estado. Entonces depende de qué partido sea el gobernador, acepta o no acepta que alguien vuelva a votar. Y esto quiere decir que muchos, sobre todo negros de origen africano, se quedan sin derecho de votar por el resto de sus vidas. Bueno, quería decirles que terminó diciendo que se dedicó especialmente, habló de Estados Unidos porque es lo que conoce y cree que eso va, que lo que van señalando podría ser una manera de mejorar, prestarle mayor atención a la educación cívica. Y agradecer la atención. Bueno, si les parece, podemos abrir un pequeño espacio para preguntas antes de concluir con la conferencia. Probablemente algunas de las reformas que el profesor Macido propone requieren de una reforma de la Constitución. Particularmente, dadas la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema, es difícil que haya un cambio en la influencia del dinero en la política sin una reforma de la Constitución. Y eso es lo que algunos están movilizándose para lograr en Estados Unidos. Pero entonces, si la Constitución es lo que está en juego, ¿por qué no incorporar dentro del menú de reformas una reforma del sistema político? Es decir, entonces la pregunta sería, ¿en qué medida el sistema presidencialista también es responsable de algunos de los déficits en la participación en la calidad de la democracia? Entonces, yo diría eso, la reforma del presidencialismo, y por otro lado, la reforma del sistema electoral en Estados Unidos para ir a un sistema proporcional, tal vez eso tenga efectos más inclusivos, de incorporar más voces y más perspectivas en la representación política en el Congreso. Y tal vez eso también tendría efectos positivos en la participación. Entonces, estas son buenas preguntas. El caso de los ciudadanos unidos, dinero en la política, solo requiere cambiar la decisión de la Corte Suprema, la decisión de la Corte Suprema, que es muy recientemente, y porque republicans han ganado un número de muy close electos, partly debido a, según Bartel, de la manipulación de la prosperidad tres a seis meses antes de la elección y otras cosas, entonces, se han muchos seats en la Corte Suprema. Entonces, no tenemos que amendar la Constitución, solo tenemos que reversar la decisión, pero, 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 que, 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 que. que, 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 que la idea es un plan таких de idea The United States. We don't vote for the Presidente directamente, we elect members of an Electoral College, and the small states are over represented, because every state has two senators, you get two Electoral College votes, and, and that makes the somewhat disproportion. When it comes to the United States Senate, California has two senators, and that is a state that's something like 35, 40 million people and Wyoming has two senators and that's a state that has something like 600,000 people. So it's something like 79 to 1 Wyoming gets more representation in the Senate and that reflects itself partly in Electoral College and so people are worried that there's a bias but it turns out that for every big liberal state there's a big conservative state and for every small liberal state there's a small conservative state. So there actually isn't much partisan bias in the big state, small state, the disproportion. Is that partly what you're getting at? No. Yeah. A parliamentary system, yes. Yes. Okay, that's fine. Mike, yeah, some people... Oh, that's right, sorry, sorry, I forgot. No, 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 no. No, 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 no en cuanto al tipo de partido. Sin embargo, la realidad señala que a cada estado pequeño corresponde de un partido, corresponde un estado pequeño del otro, y lo mismo sucede con los grandes. O sea que eso no sería una diferencia tan grande. El sistema parlamentario y presidencialista que fue el que señaló Marcelo. Es decir, hay gente que piensa que la democracia funciona mucho mejor si hay un sistema parlamentario que no tiene una división entre la ejecutiva y la legislatura. Así que cuando electas a la mayoría de la legislatura, como en el britán, también electas la presidenta de la presidenta, y uno de los partidos controles todo, como sea. Y hay dos escuelos de pensamiento en eso. Uno es que, al menos, sabemos quién es responsable. No hay una división entre el Congreso controlado por los republicanos y el White House controlado de la democracia, y es más difícil de decidir quién es responsable. Eso es un buen punto. En el otro lado, el presidente electo separado de la presidencia de la presidencia de la presidencia slows down change. Es decir que es difícil para la presidencia, quizás la presidencia de la presidencia con una mayor mayoridad, para enactar radical change. Por ejemplo, George Bush wanted a repeal Social Security, para privatizar Social Security. Y hay muchos republicanos que querían hacer eso. No pueden hacer eso, porque no tenía, como es verdad, complete control de la Generalitat. Ellos podrían hacer eso si tuvimos un parlementario en el que se han electado con la mayoría. Entonces, hay máses y minuses, y hay no consenso. La argumenta ha sido made durante décadas es que el parlementario de la sistema sería más responsable, easier para votos a tener en cuenta, pero hay virtudes para la presidencia sistema radical en el que el cambio se desplazó. Es una buena pregunta, y no es algo que se se sienta. Es algo que los científicos todavía debatían sobre. Hubo un gran reporte llamado Towards a More Responsible Party System, que era exactamente esto. E. E. Schatzneider chairedo, pero él se llamó a un sistema más parlamentario en los Estados Unidos. Pero muchos otros respondieron con el tipo de argumento que yo hice, que eres mejor para slowing down radical change. Sí, la segunda pregunta de Marcelo, que era si pasar del presidencialista parlamentario, él señala que sí, que hay situaciones. Entonces, en el caso en que un partido controla todo, que es el caso británico, sería mejor que el control del legislativo estuviera en un partido y el ejecutivo en otro. Pero él sostiene que esto lentifica los cambios. Ahora, al mismo tiempo, el caso de Bush, cuando quería privatizar la seguridad social, no pudo hacerlo justamente porque no tenía todo el poder. Entonces, es una buena pregunta, sigue el debate, y qué pasa con el sistema parlamentarista y el presidencialista. Es un debate abierto y tiene pros y contras. ¿Qué opinas sobre el movimiento Occupy? Como este efecto de emergencia por fuera de los formatos jerárquicos de los partidos. ¿Occupy Wall Street? Yes, I mean, they, yeah, that's right. Oh, so do you mean like, but direct action? Yes, they did change the political debate. They got Obama and some of the Democrats to address class issues more directly. So, in fact, these are the people that had a sit-in in Wall Street last year, I think it was. They sort of occupied part of the area for a while before the police made them leave. And they did capture public attention, and they did shift the public conversation to take more seriously some of these economic issues. So actually, that's correct. It's a good point. I probably should have emphasized that. During the civil rights movement in the United States, when people marched in large numbers, when they showed they were upset about things, public demonstrations in large numbers. Ferguson, Missouri, where they've had now rioting and so on, but you can march peacefully and that sort of thing. That sort of thing tends to be very effective. That's right. You can change the public agenda and get issues in the national attention by having large popular demonstrations. I should have added that. I'll add it next time. It's a very good point, actually. Because Occupy was very successful in that way. Bien. Dice que, efectivamente, el movimiento Occupy Wall Street, que fue de acción directa, tuvo un excelente efecto. De hecho, cambió el foco del debate político. La administración Obama tuvo que ocuparse. Y, efectivamente, atrajo la atención del público y cambió los temas que se ponían en discusión. Y trae el caso de, ahora, de Ferguson en Missouri. Y son dos casos muy efectivos que, con un movimiento pacífico, cambian, sobre todo, no solo la atención del gobierno, sino la atención del público de cuáles son los temas a discutir. Dice que tendría que haberlo incluido en su charla y no incluyó, pero que lo va a incluir en su próxima. I might add to that, of course, to get real change and to not just capture the news headlines for a few days, you do have to translate that into influence, a political party taking up a cause, legislation being proposed. So, I think the people in Occupy and so on need to work also within the Democratic Party, as the Tea Party types work within the Democratic, the Republican Party, excuse me. Those are on the right. Those are also very energized voters who show up, who participate a lot, and who influence the Republican Party. The Occupy people need to be the same way in the Democratic Party. Él lo que dice es que, si bien todo esto es muy positivo, para obtener un verdadero cambio y no simplemente estar en salir en la primera plana de los diarios y los medios, necesitan trabajar dentro del sistema de partidos y da el ejemplo del Tea Party que lo hace desde el Partido Republicano participando en el sistema mismo, lo mismo tendrían que hacer los de Occupy Wall Street. ¿Qué papel cumplen hoy en los Estados Unidos en la formación de la opinión pública, los medios de comunicación masiva pertenecientes a corporaciones y las redes sociales? ¿Son comunicadores que ayudan a la democracia o son filtros antidemocráticos de la opinión? So, corporate ownership of the media and what its role is and whether the media is really independent of, well, some of the media is. And this is actually one of, I didn't talk about this, but one of the real problems, I think another problem for democracy in America and elsewhere, is the decline of newspapers who paid many reporters to do investigations of government. The number of newspaper sales in the United States is way down. Social media don't pay people to be full-time reporters and investigators so much. They tend to pick up stories from more traditional news sources and they have a lot of opinion pieces. But things like the New York Times, the Washington Post with Watergate, also with Edward Snowden and so on, investigating government secrecy and so on, newspaper reporters have done a lot of very important work in investigating government abuses and reporting on them. There's a New York Times reporter, James Rison, who's under indictment for not revealing his sources. So I think, you know, the New York Times has its problems and so on, but it's very, very important in a democracy to have watchdogs of that sort. And traditionally, local news reporters in states and so on have been very important in exposing government abuses. And, you know, we know from the last few decades that the Washington Post, the New York Times, the Guardian in the UK have played a role in exposing these kinds of government abuses. So, in spite of corporate ownership, some of them are independent. Fox News, I think, is a different story. Well, it has a party line. MSNBC is a television network that's very liberal. They mainly do opinion stuff and so on. So, some media is just opinion, but some does very, very important investigative work of government abuses. Bien, dice que sí, que el hecho de que muchos de los medios estén en manos de corporaciones es cierto, pero sin embargo existen medios independientes y cree que un problema serio es la declinación de los diarios, de los periódicos, que pagaban a reporteros e investigadores full time para que hicieran este tipo de trabajo, de desenmarcar y investigar sobre problemas que pasaban en los gobiernos y demás. Inclusive, había informes de locales, de agencias de noticias locales, que hicieron excelente trabajo como cuidadores, guardianes de lo que pasaba en público. menciona el New York Times, el Washington Post y el Guardian, y menciona un periodista del New York Times que está condenado porque no quiere revelar sus fuentes. Habla de Fox y otros medios que evidentemente sí tienen líneas partidarias, pero sigue pensando que los medios tradicionales aportaron y aportan mucho, cosa que no sucede con las redes sociales que toman datos de distintos lugares y sobre todo de medios mucho más tradicionales y de golpe no tan investigativos. Tenemos una pregunta por acá y dos preguntas más que están como en lista y con eso cerraríamos la oportunidad para las preguntas. Mi pregunta es, tiene que ver con cómo concibe al ciudadano. Entiendo que por la exposición que ha hecho, educación cívica se estaría reduciendo a la participación en el sistema político. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la concepción de ciudadano que maneja en su propuesta teórica? Ok, so, I mean, well, a citizen is a share in political power. So, a citizen is not just a subject of the law, a citizen helps to make the law by exercising a role in politics. So, in a democracy, we're supposed to, the idea is supposed to be that over the course of time, the citizens rule through their representatives, but in a way that public policy should reflect the will of the citizens. So, in a democracy, a citizen is someone who shares in ultimate political sovereignty. The U.S. Constitution, probably the Argentinian Constitution, you know, begins, we the people of the United States. It's supposed to be our government. It's supposed to be a government operating on our behalf, and citizen activity, activity in politics, wider civic activity in public affairs, is required if we're going to hold the government accountable to us. So, that's what I take citizenship to be about. Ultimately, it's playing a political role in trying to ensure that government is accountable and answerable to the people and the people's interests as political equals. Now, it can be wider than that, you know, it can include volunteer activity, doing work directly in society and so on, but the core of citizenship is taking a hand, a share, and exercising political power. That the government is answerable to the people. The people are not answerable to the government. And, you know, in mass elections, every X number of years, we at least get to do one thing, which is to throw out the people in power. Now, what you need is a real alternative, and more than just elections to make government responsive to the people, but in democratic societies, that's the idea, that citizens collectively are ultimately the group that rules. He says that the citizen, in reality, comparte the political power, and it's not only that receive the law, but that helps to elaborate the laws, because the citizens should be able to govern through their representatives. And this is what, like the Constitution of the United States, and us, the people. So, think that it's true that there is a much more broad activity, but that the fundamental thing is that the citizens participate, and that, as well, the government should be able to give account to the citizens with respect to what he did and how he responded to the interests of the citizens, that 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 would be the main focus of the concept of the ciudadanía, and that comparta the political power, and the ejercicio of the political power. One of the things, in the elections, is that what we can achieve is to remove their cargoes to the politicians who were and who didn't respond to the needs of the citizens. If there is another type of social actions, this would be the central nucleus in your opinion. I think I would just add one thing. I think, in 2000 and 2008, well, 2000 and 2004, excuse me, Ralph Nader, who is quite an activist on consumer safety issues, ran for president as a third-party candidate, both times, because he thought there was no choice between the Republicans and the Democrats. And both times, those elections were extremely close, and all of the evidence suggests that he took enough votes away from the Democrat to elect George W. Bush twice. And I think he disproved his own theory, because I think that John Kerry, or, I'm trying to think of who it was, the second, Gore, excuse me, yes, sorry. Gore and Kerry, there's at least, they would have been different, I suspect. And all of the evidence shows that there are very different outcomes with respect to economic issues between Republicans and Democrats. It makes a big difference in terms of the distribution of economic gains. Not maybe enough. I think the Democrats may be too conservative. But the poorer people do much better under the Democrats. So there is a choice. And it may not be the perfect choice, but it is a choice. And the outcome matters, and elections can be very close. And it may not be the case, but it may not be the case. Agrega que entre 2000 y 2004, una persona que estaba, se ocupaba especialmente de temas relacionados con la seguridad del consumidor, consideró que no había mayor diferencia entre demócratas y republicanos, entonces se presentó a las elecciones, y como tercer candidato, y el problema fue que, en definitiva, contribuyó a que saliera George Bush como presidente, y él piensa que, digamos, refutó su propia teoría, porque en realidad sí había diferencias entre conservadores y republicanos, los pobres les va mejor con los demócratas que con los republicanos, y que esta cuestión de que habría dos partidos se ve beneficia en realidad porque sí hay, digamos, acentos puestos en distintos lugares. ¿Próxima pregunta, por favor? ¿Para? ¿Para? ¿Es es ok si accedí en inglés? Ok, I'm from the U.S. as well, but I had a question about civic education, because I grew up in a school where it was all black people, it was a bit poor of a school district, so we didn't get much education, like civic education. So I want to know what is the government doing now to promote civic education? And then my last question is, because in college I noticed a lot of my friends might have a problem with voting because they're kind of, what's the word, they might agree with certain things that are Republican but also have affiliations with the Democratic Party. So how would you encourage that person who's kind of having a mixed decision, how would you encourage them to vote still? Ella es de Estados Unidos y dice que en el momento del colegio iba a un colegio que había sobre todo gente de color y que no recibieron una educación tan buena como en otros lugares y lo que pregunta es qué está haciendo el gobierno por eso y además que sus amigos en este momento tienen problemas porque hay cosas con las que están de acuerdo con los demócratas y otras con las que están de acuerdo con los republicanos y se encuentran con este dilema de no saber para qué lado apuntar. Yeah, so thank you for that. So the government does very little by way of civic education, the federal government anyway, as you know, they've been doing a lot of testing with reading and math and so on and they do test every now and then in civic knowledge but very rarely and it's kind of very low priority. So there isn't much and yeah, in schools that are not rich in particular, yeah, it's probably not a lot of music education either but civic, yeah, right, so civic education and unfortunately, you know, the great inequalities between schools and as I said, Catholic schools, surprisingly, they take this more seriously and then in terms of your friends and so on who feel somewhat divided between the Republicans and the Democrats and I think that's very common. I used to be kind of libertarian myself where I sort of liked free market policy back in the old days but also liked social liberal policies. Well, you know, of course, you can participate in the primaries so you know, so you can vote for, we have popular primaries that selects the party candidate and it's still often the case that even though you might like, you know, part of this one and part of that one, there can be big differences and so you just have to decide what your priorities are given and also what the individual is likely to do something about. I emphasized economic inequality issues because there are real differences between the Republicans and the Democrats on that. It makes a big difference in practice. It has made a big difference in terms of distribution of income. Abortion, on the other hand, you know, taking that issue, well, the Republicans haven't really done much about it in part because they know it would be very unpopular if they did with the women's vote. So I think that has been more of a symbolic issue for Republicans. Gay marriage, they have really been against. But so I think you have to decide what your priorities are and what is really liable to matter, you know, given the candidate. Obviously, I think the big issues the last 10 or 12 years have been the economy and war. The war part was surprising. I mean, I don't think after 9-11, you know, no one really anticipated all of that. But it did turn out that we elected, I think, a candidate that wasn't very smart and who made terrible decisions with respect to war. And his economic policies were perfectly predictable, I think. Yes, what he said is that he's of course that the government is doing very little, that even if they take pruebas, but that the tests are very little, especially on knowledge and civic education and also on that it doesn't make much with the results. Admit, it recognizes the great inequity that exists between the colleges and, as I said before, the colleges Catholic are getting and they're a little bit better. y da como opción la cuestión de las primarias de cada partido, porque en las primarias es más fácil elegir al candidato que más se acerque a los objetivos de cada uno y sobre todo señala, aconseja determinar las prioridades porque efectivamente hay grandes diferencias entre los partidos, sobre todo en la distribución del ingreso. Con el caso del aborto es distinto porque los republicanos, si bien están en contra, saben que no se pueden meter porque van a perder una cantidad de votos, sobre todo de las mujeres. En el caso del matrimonio igualitario resulta más claro y él cree que los dos temas centrales en los últimos años han sido la guerra y la economía y cree que votaron bastante mal porque votaron justo un candidato que le fue, hizo, metió la pata, para decirlo rápido, en ambos puntos, en la guerra y en la economía, refiriéndose a Bush. Última pregunta, por favor. Es muy corta. La pregunta va dirigida a ver si entendí bien un punto. Yo estoy trabajando sobre un libro de Inventing the People que Jungwey trae en colación a las ficciones orientadoras dentro de la política. La pregunta es, ¿se está reinventando a la gente en lo político o se está tratando de bajar los grados ficcionales como para volver a los parámetros lógicos de trabajos de campo en es la voz del pueblo escuchada por el soberano? Y cierro la idea. En Inventing the People traen la historia clásica del traje del soberano, ¿verdad? El traje del gran duque que es estafado y aparece en un parade absolutamente desnudo y toda la burocracia no dice nada hasta que un niño empieza a decir que está desnudo, ¿verdad? Dentro de su teoría y el modelo 3, ¿podríamos esperar que una vez que la gente sea reeducada o reficcionada no tenga que esperar al niño que se ría y directamente haga bromas sobre el soberano desnudo? Eso, gracias. Sí, es un tema muy difícil, en realidad, porque una de las cosas que la ciencia política ha mostrado es que la opinión pública sobre cuestiones grandes públicas se va a seguir con la política pública. Entonces, después del nuevo acuerdo y así, el público prefería un estado de salud más grande. Pero no sabemos si lo prefieres en adelante o si lo prefieres después, pero no sabemos si lo prefieres en adelante, pero no sabemos si lo prefieres en adelante. Creo que eso depende, no es cuestión de que el liderazgo matters mucho en una democracia. Si alguien se va a elegir como Presidente Bush y resulta que pueden hacer decisiones sobre la guerra, que no es un problema en la campaña de la campaña, no una guerra, dos wars. Ellos managean a persuadir la gente a aceptar las taxas, en ese caso, las taxas para los ricos, even poor people favored the tax cuts to the rich. They did it because they thought their own taxes were too high, not realizing that if you cut taxes on the rich, it's going to increase their tax burden. So it was completely irrational, but Larry Bartelsko has an un-enlightened self-interest. So I think on some things people are easily misled. I think on other things they're not so easily misled. So I think currently, for instance, the idea of America intervening in Syria or, you know, as terrible as the situation is in Iraq, people are tired of foreign invasions. I mean, I think a president could do it, but it would not be popular. So I think it's not completely plastic. The other thing, take the issue of gay marriage. On that issue, the public opinion is headed in one direction and one direction only for the last 15 years. More and more and more supportive, and there's not been any issue in public opinion that anyone knows that has changed so quickly, so fast, and so decisively in one direction. So on that one, but you've had people in office that oppose, that favor, and so on. So on some things I think the public does make its mind up. On other things, and again, same-sex marriage is kind of, it's not that complicated. Everybody knows what marriage is, and people know gay people and so on, and so it's a pretty simple question. Abortion is also, you know, people have opinions on that. You know, the economy and so on is much more complicated. You know, what should economic policy be? Again, that's complicated. It's very far from people's real experience. So I think it depends. Again, something like Social Security, the Republicans have proposed privatizing it and so on. People pay Social Security taxes. They expect to get Social Security, and so that matters to them. So on some things, people cannot be misled if it's something they understand. Other things, if it's far removed from their immediate experience, complicated, then I think there can be, people can be misled. So it makes a big difference who's in charge, because on some of those issues, they have a lot of flexibility. But these are all good questions, which I appreciate. Thank you. It's all right. Well, for if some of us understand, in some issues, the public opinion can be guided and in others no. He says, well, he kind of resumed the question in if the public opinion is going forward or if it's going forward. And he says that the political science shows that, for example, in issues of public policy, many times people follow what the government says. Now, the question is, because they followed it before the government implemented the political policy. And the example of Bush, which was the case of Bush, which was the one that mentioned in the presentation, when much people poor favoreció the rebaja of impuestos, pensando that, as their impuestos were high, bajar impuestos significaba que le bajaba a todos, sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces, dice que no se puede generalizar, que en algunas cosas la gente sigue, se la puede manipular, digamos, y en otras no, pero que no es completamente plástica. Da el ejemplo del matrimonio igualitario que la gente desde hace muchos años va en una dirección y nada más que una. Y esto es una cuestión bastante simple, porque la gente conoce y tiene amigos homosexuales o está en esa situación o lo que fuere. Y con el aborto sucede algo similar. En cambio, cuando se trata de la economía, es bastante más complejo y ahí depende mucho qué sucede, la opinión pública, cómo, si la pueden manejar o no. Con la seguridad social también es un caso de como toda la gente tiene interés en la seguridad social, no puede manipularla con semejante facilidad. O sea que, en general, me parece que la síntesis que él propone es que no se puede generalizar con respecto a la manipulación de la opinión pública. Bueno, damos entonces por finalizada la conferencia del doctor Stephen Macedo, a quien le agradecemos especialmente su participación en este programa de la Universidad de Buenos Aires para el siglo XXI. Así que, doctor Macedo, en nombre de la Universidad de Buenos Aires, muchas gracias por su presencia y a todos ustedes por participar de esta conferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!